En este video te voy a enseñar cómo importar el audio, cómo grabar la voz, cómo sincronizar la voz con la pista y también cómo hacerle los arreglos respectivos para que pueda quedar de alta calidad. Vamos directo al grano, como me encanta hacer estos videos para ustedes, la parte de archivo, importar, audio, la base que me gusta, un poquito de merengue, empieza con un pedacito en off, así que vamos a acercar 1, 2 y 3. Vamos a poner el puntero por acá, con el clic izquierdo vamos a presionar y vamos a arrastrar y luego le vamos a dar suprimir y listo, ya nos queda esto totalmente de alta calidad. Como yo necesito utilizar solamente 16 segundos, pues nos vamos a ubicar por acá con el puntero y vamos a darle la selección, vamos a darle clic izquierdo y le vamos a arrastrar hasta donde finalice lo que es la canción. Así que vamos a continuar por acá haciendo el arrastre respectivo y cuando nos muestre una pequeña línea de color amarillo nos detenemos, le damos delete y ahí está, control F, ahora para poder volver al tamaño de la pista original le damos acá hacia atrás, saltar al inicio para que lo podamos tener en cuenta y ahora podemos escuchar ya nuestra pista que está en nuestro programa. Listo, después de haber escuchado nuestra pista, es la que queríamos escuchar, ahora te voy a enseñar cómo grabar. Si le damos R, vamos a continuar grabando en la misma pista y vamos a continuar haciéndolo allí. Para poder grabar una nueva pista, un nuevo canal como lo llamamos acá en el canal, entonces le vamos a dar acá en pistas, agregar nueva y acá te da las opciones. Pista mono, pista de audio, de etiqueta o de tiempo. Lo que necesitamos es una de audio estéreo. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre es necesario hacer los efectos para una pista de audio estéreo. Porque si lo hacemos para una pista de audio mono, aunque le pongas todos los efectos del mundo, va a solar solo en el centro a la hora de ponerte los dos cascos. Y si usas solo un audífono cuando vas en la calle, pues yo creo que no te va a funcionar. Así que la recomendación, audio estéreo, lo voy a agregar así. Y también tenemos otra manera de agregar una pista y esto ya es un poquito más profesional. Voy a silenciar esto por acá, pero a la hora de presionar Shift más R, también se va a empezar a crear una pista nueva de audio y vas a poder grabar tu voz. Yo lo que voy a hacer en esta oportunidad es hacerlo sobre esta pista como te enseñé al principio. Vamos a darle acá, regresar al inicio de la pista. Y ahora sí lo vamos a activar y vamos a grabar con esta parte de acá. Y ahí se recuerdan que a la hora de pausarlo es con la barra espaciadora. Grabamos a la una, a las dos y a las... Al tamalito de lote, al tamalito de lote. Que me gusta, que me gusta, que me gusta. Al tamalito de lote, al tamalito de lote. Listo. Después de haber grabado, lo que vamos a hacer ahora es sincronizar. ¿Por qué les digo sincronizar? ¿Que no ya está el programa hecho para eso? No. Te cuento que no, mi amigo. Te cuento que no, mi amiga. Vamos a borrar esta partecita que nos queda de pista. Acá donde ya nos tira la flechita amarilla. Lo que vamos a hacer es seleccionar hasta acá, donde está la otra flechita amarilla. O la barra amarilla que nos aparece. Para que no se esté reproduciendo tanto el audio. Vamos a darle control F de nuevo. Y ahora te quiero comentar. Quiero que escuches muy bien esta parte. Al tamalito de lote, al tamalito de lote. ¿Verdad que estás sincronizado? ¿O estás desincronizado? ¿Está desincronizado? Sí, claro. Se lo estoy probando. Si estás despierto por ahí, suscríbete ahora si estás despierto. Acá, esta parte. Voy a hacerle un poquito más de zoom para que lo tengamos en cuenta. Esta parte de por acá, donde está esta pequeña piececita. Allí es donde debería empezar nuestra voz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para sincronizarlo. Porque mucha gente dice, es que mira, sale descoordinado. Mi voz se escucha después de la pista. La pista se escucha después de la voz. ¿Qué hago? Muy bien. Te voy a mostrar. Vamos a ubicarnos por acá. Vamos a ponernos en sintonía con esta parte de acá. Y listo. Vamos a bajar tantito el puntero. Y le vamos a dar por aquí. Y entonces, lo que vamos a hacer es eliminar. Vamos a ver cuánto necesita. Le vamos a presionar la tecla Shift. Y cualquiera de las teclas direccionales. Lo voy a hacer hacia la izquierda. Para que ustedes lo puedan ver. Y también, le vuelvo a dar clic por acá. Vamos a ver. Le vuelvo a dar clic por acá. Y le doy Shift hacia la derecha. Lo voy a seleccionar aquí para que se pueda ver. Y le voy a quitar esa partecita. Las veces que se tenga que hacer, se tiene que hacer esta operación. Yo le di ahí varias veces hasta que llegó a ese punto. Y le doy Suprimir. Ahora vamos a escuchar. A ver cómo queda. Al tamalito de elote. Al tamalito de elote. Que me gusta, que me gusta, que me gusta. Al tamalito de elote. Ahí está. Si se dan cuenta, ya se sincronizó. Hagan ustedes esto varias veces. Pero háganlo solo para eliminar la pista. Las partes estas de la pista que seleccionamos. Porque si ustedes le dan acá. Y le dan Control-C. Y luego le dan otra vez con la flecha. Y le dan Control-V. Perdón. Control-V. Lo que va a hacer es pegar esa parte en medio. Y va a ser una gran afección a la pista. Cosa que me gustaría que Audacity quitara. Porque antes se podía pegar. Y sin necesidad de que creara esa pantallita nueva. Ahora nos crea una pequeña pantalla. No sé por qué. Pero bueno. Ahora. Ya que está sincronizado el audio. Que tú necesitabas sincronizar. Vamos a pasar a la parte de los arreglos. Pero esta parte es muy importante. Porque yo sé que te va a servir un montón. Por eso. Quédate aquí conmigo. Vamos a darle doble clic. Vamos a pasar a la parte de efecto. Acá tenemos lo que es volumen y compresión. Vamos a amplificar. Sí. Claro. Lo que necesite. 4.385. Entonces tenemos que tener esta técnica. Es un poquito menos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Solo le vamos a dar 4. Y le vamos a dar a aplicar. Y si ustedes se dan cuenta. Ahí cambia el tamaño de la onda de la grabación. Muy bien. Vamos a continuar. El compresor. Tal y como están las especificaciones acá. Menos 15, menos 50, 2.1, 1,9 y 1,0. Le voy a dar a aplicar. Y se van a dar cuenta ustedes de cómo sube otro poquito el audio. Y es ahí donde topan estas puntas. Ahora es por eso que le vamos a dar por acá. En normalizar. Nos vamos a quedar con menos 3. Para que ustedes lo puedan ver. Ahí está listo. Y ahora lo siguiente que sería normalizar volumen. Ahora nos dice que acá le vamos a dar el RMS. Y nos pide que 20. Pero yo no creo que sean 20. Mejor por el volumen percibido. Menos 18. Le vamos a dar a aplicar. Y listo. Por ahí está. Ya niveló todo el audio a una cierta parte aquí. Porque yo hice la voz un poco más fuerte. Es que pega así. Vamos a escucharlo entonces. Como queda. No sin antes contarte. Que tenemos efectos. En tiempo real. Esto es lo que Audacity compensa esta parte de la sincronización de la voz. Si tú quieres agregarle un efecto especial. Puedes hacerlo en tiempo real. ¿Sí? Acá está. Nos regala VST. Que esto lo tendremos en el siguiente video. Así que suscríbete. Activa la campanita. Y déjate un buen like. Y también no te olvides de compartirlo con algún pana. Con alguna amiga. Que quiere saber cómo grabar su voz totalmente gratis. Sin totalmente pagar ni un solo centavo. Ya sabes que Audacity es lo mero mero de lo bueno de lo mejor. Así que amigos y amigas. Vamos a escuchar cómo queda la voz. Al tamalito de elote. Al tamalito de elote. Que me gusta, que me gusta, que me gusta. Al tamalito de elote. Al tamalito de elote. Allí tenemos el arreglo de la voz. Y si tú deseas que sea un poquito más que la pista. Porque obviamente tiene que sonar un poquito más. Acá en lo que es el mezclador. Aquí tenemos en ver. Nos aparece mezclador. Lo que podemos hacer entonces. Miren acá me tira unas congas y algo así. Porque saben que es la base de la música. Vamos a subir la ganancia un tantito. Y le vamos a dar por acá. Vamos a subir unos 3 decibeles. Despacito. 3.1 nos tira. Y muy bien. Ahora podemos escucharlo. Tocamos la parte roja de acá arriba. Entonces es ahí donde nos dice. Miren, no está bien. 2.5. Vamos a ver qué tal. Entonces tendríamos que bajar esos pequeños picos de por acá. Y esto sería nada más de esta parte de acá. Es que es todo un rollo arreglar la voz. Se los juro. Le damos acá. Volumen y compresión. Normalizar. Y le vamos a dar a aplicar. Ahí está. Y esta otra punta de por acá. También la vamos a seleccionar. Le vamos a hacer lo mismo. Efecto. Y volumen y compresión. Normalizar volumen. Le vamos a dar a aplicar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ya no creo que algo que afecte. Vamos a volver a abrir el mezclador. Y ahora sí lo vamos a reproducir. Al tamalito delote. Al tamalito delote. Listo. Si se dieron cuenta. Ya no puso los dos puntos rojos acá. Eso quiere decir. Que el canal de la voz. Ha quedado nivelado. Y no se está sobrepasando los límites. Que nos deja esta grabación. Así que amigos y amigas. Mi nombre es Selvin La Voz. Los veo en el siguiente video. Donde les voy a mostrar. Tres efectos. Que pueden añadir a su voz. En tiempo real. Y una sorpresa. Amigos y amigas. Suscríbanse. Activen la campanita. Denle un buen like. Y compartanlo. Que será. En la siguiente. Muchas gracias. Y con permiso.